Bueno, ustedes mis Curlys, soy Carmen Mange, la creadora de Curly Mange y de LifeMotivationLight.com que es una página de motivación. Esto ya sabéis que es una página de belleza, moda y reflexión y que soy una activista estética que cree que la belleza o todo lo que tú tienes es importante y que aquello que tienes diferente debes utilizarlo pues como una ventaja en lugar de como algo que te bloquea o que te deja fuera de juego, ¿no? Aunque socialmente les parezca diferente o les parezca no normal como es en el caso de nuestro pelo rizado, yo he aprendido a utilizar mi cabello como una forma de ganarme la vida una forma de ayudar a otras personas y decirles que todo lo que tú tienes de especial aparte de hacerte diferente te puede dar unas ventajas para los demás, ¿no? Hoy vamos a hablar de los cosméticos. Hace unos días hice un post sobre los WOW del viernes que son los 5 productos WOW del viernes y publiqué el post, pensé, bueno, la gente está todavía saliendo de vacaciones la gente empezó a la universidad, nuevos trabajos, nuevas parejas, quizás no tengan tiempo para hablar de cosméticos, ¿no? Pero para mi sorpresa, lo que ha pasado es que hay bastante, muchísima gente me ha escrito para que les hablara un poquito de los productos que me había comprado y el resultado, ¿no? Entonces voy a empezar por esta vara de labios que llevo que es la marca Kiko Voy a repetir la marca Kiko Y hablaré por qué me compré esta marca, ¿vale? En lugar de comprarme MAC o Bobbi Brown u otras marcas más importantes en el mercado, digamos, o las que la gente está más acostumbrada a ver productos para pieles negras, mixtas o morenas, ¿no? Siempre esta página web, pues para todas las mujeres, pero especialmente para las personas mixas, o sea, que son de dos razas o son morenas de piel, ¿vale? Que pues una andaluza también puede venir a esta página y alguno de mis productos las va a encontrar que son súper interesantes y le van a ir muy bien Vale, entonces vamos a empezar por esta vara de labios Esta vara de labios me encanta Primero porque tiene un sistema nuevo que yo no conocía, que es esto Escuchad ¿Lo habéis oído? Lo voy a repetir ¿Veis? Al cerrar Es fantástico Entonces lo abres y sacas tu vara de labios ¿Lo veis? Es estupendo Y es un color que es, es un dino Es un rojo dino No llega a ser muy oscuro, pero sí que es lo bastante oscuro para que una piel negra como la mía le quede estupendamente, una piel un poco más clara, pues le sobresalga más, ¿vale? Y el cierre es estupendo porque este cierre es maravilloso porque yo tenía un problema con las varas de labios y es que siempre se me abrían en el bolso ¿Sabes? Que las mujeres llevamos un montón de cosas en el bolso, se me abrían y yo pensaba un sistema para que cuando yo cierre mi vara de labios o mi pintalabios no se me abra y me manche todo y ellos han encontrado un sistema estupendo que es a través de un botón que tú haces clic ¿Lo habéis oído? Y cuando lo cierras se queda améticamente cerrado Esto es uno Me encanta Es el número 128 ¿Vale? 128 Vale Luego me compré un corrector Este Hay personas que tienen miedo a los correctores, ¿no? Este parece muy blanco pero luego lo bueno de este corrector es que había dos uno que era muy oscuro, como pareció el tono de mi piel que yo empecé a mirar bien pero la maquilladora y eso me gustó y a mi hijo no es mejor que lo pruebes y veas la diferencia No te dejes guiar por el color o porque eres oscura de piel y efectivamente este es un corrector que veis cuando te lo pones es blanco me voy a ir poniendo los productos para que me lo veáis y lo que te hace es aparte de taparte lo que es la 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 ojera yo me lo di siempre en la parte de arriba también ¿Vale? Te a ver vamos a ver luego se unifica yo me lo di siempre incluso arriba para que me quede bonito podéis ver la diferencia ¿Veis como queda más luminoso? ¿Eh? la mirada el ojo queda como más despierto y ya te daría ese rímel ¿Vale? vamos a maquillar un aparate para que veáis la diferencia ¿Vale? es un corrector que me encanta es pequeñito se puede llevar bien en el bolso y bueno no ocupa espacio y si hay que elegir un tono siempre un poco más claro que el de tu color de piel para el corrector para que le sirva para cubrir pero también para iluminar ¿De acuerdo? tenemos este otra cosa que me compré que voy a sacar ahora es una sombra ¿Vale? esta sombra que además se me cayó se me ha roto disculparme señoras de chico voy a ir otra vez a comprar una vuestra me encanta me encanta a ver Kiko tengo que decir que estoy o sea impresionada porque siempre que me he comprado una sombra bronce o era amarillenta o era tirando a naranja pero no llegaba a ser un color cobre para que a mí me fuera bien en mi tono de piel sin embargo este cuando me lo pongo voy a coger un poquito el vídeo no pasa si dura un poco más porque es demostración a ver si puedo abrirlo a ver voy a coger un poquito siempre con la a ver si encuentro mi vale una brocha esta es una brocha de Bobbi Brown que cuando yo empecé en lo de esto de bloguear y en lo de esto de los vídeos la firma Bobbi Brown yo fui a decirles lo que yo hacía fui a ver los productos de hecho hice un post y todo en Twitter me regaló un ECCER que aún lo tengo con unas brochas para llevar o sea unas brochas de esas que puedes llevar a cualquier sitio aún los tengo todos tengo este y tengo este perdóname un segundo que lo voy a sacar y tengo esta que es para aplicar en maquillaje así que señores de Bobbi Brown su brocha es estupenda y me ha servido muchísimo otro vídeo hablaremos de estas brochas de Bobbi Brown vale pero en un momento estamos con la firma Kiko volvemos así entonces este esta sombra es estupenda voy a poner un poco para que me veáis te va a dar luminosidad la puedes dar incluso yo me la voy a veces cuando me queda poquito en la parte de arriba quiero que veáis bien la diferencia ¿eh? ¿veis como se nota el dorado? no queda blanco es lo que me gusta no queda blanco sino que queda bronce y te hace la mirada mucho más bonita después de esto me compré que además tengo que decir que esto fue en Madrid y lo que me encantó es que la la chica que me atendió era súper maja súper maja me ayudó un montón me ayudó decir los colores incluso me acuerdo que me equivoqué de sombra y cogí una masa amarillenta porque no me di cuenta no, cogí una plateada y al volver me dejó cambiarla pero le dije no, no hace falta me dice sí pero y me cogí una igual o sea esta que voy a ponerme ahora que es la que había elegido y me quedé la plateada porque me dijo esta luego para darte brillo te va a servir y tal le dije vale, vale entonces rímel este es rímel de Kiko también este es un rímel de Kiko que yo tengo un problema que yo no tengo pestañas apenas tengo muy pocas pestañas y luego tengo y luego las tengo pequeñitas y no tienen mucho volumen entonces ¿qué es lo que quería? yo quería un rímel que no solamente me las alargara sino que me diera volumen y aparte me las hiciera espesas vale y que no me las dejara pues como suele haber que parece que tengas ahí como un pastiche en el ojo y andaba buscando pues alguna firma que hiciera un producto que fuera barato con calidad y asequible para las personas que tenemos una economía de momento pues un poquito ajustada ¿vale? y encontré este y me ha encantado ¿por qué? porque es un rímel que de verdad mira no queda mucho o sea no te queda el típico pegón cuando lo sacas el cepillo es muy cómodo esparce un pino el cepillo y lo mejor de todo es que como no te queda mucho rímel acumulado en el pincel puedes manejarlo muy bien para las personas que no son muy hábiles en el maquillaje van a encontrar que ese pincel es perfecto que van a poder maquillarse estupendamente ¿de acuerdo? puedes estirar aquí y luego la parte de abajo es muchísimo mejor porque es estrechito y ya veis como mirar esta parte de la cara ¿eh? ¿veis? ¿veis esta parte? y mirar esta parte que bonita pues esas son las cosas que me compré y luego me compré un pinta uñas que no le he sacado que lo tengo por aquí que esa no sé si la habéis visto que es un color me encanta porque es un color muy elegante sería como el que llevaría una de las princesas ¿no? la... ¿cómo se llama? la Megan o la Sofía o... porque son colores muy suaves siempre está identificada la restogracia con la elegancia con la suavidad y es un color perfecto para ir a los eventos de hecho el día que hice la presentación en mi libro era uno de los que yo llegaba llevaba uno de estos muy suave un tono elegante que no llama mucho la atención pero sí te viste las manos ¿de acuerdo? y este es mi otro wow o sea ya son cinco productos es decir vara de labios rímel corrector sombra y este y el pinta uñas color crema como he dicho este video dura un poquito más ¿por qué? porque es un video de demostración para que veáis los productos que yo he comprado los cinco wow del viernes pasado que aunque me los compré en Madrid quería que los vierais hice el post y respondió la gente muy bien les gustó mucho y por eso quería hoy mostrarles estas cosas que he comprado y nada esto es todo por hoy estoy encantada de que os gusten mis videos tengo que ver una noticia que me ha inscribido una página que se llama influencers que lo que hace es pues adquirir a nuevos talentos como yo así que estoy muy contenta porque esta mañana me levanté con la noticia que me había enviado un email como que mi web les gusta y que por lo tanto pues mira querían que trabajara con ellos así con post patrocinados yo estoy muy contenta y nada pues eso es todo por hoy y nada y ahora vamos a hablar en el post medio de esto que me encanta y nada un besito disculparme por lo que es la iluminación porque me dejé ya os dije mi lámpara de rodaje malabo en teoría tenía que estar ya en la isla pero bueno no hace ser circunstancias me he impedido estar pero digo no puedo dejar de trabajar porque me haya pasado esto o sea una mujer que es emprendedora no puede dejar de hacer las cosas porque hayan inconvenientes o cambios de planes no hay que seguir trabajando y luchando ok pues un besito os quiero un montón ya entonces yo en el próximo vídeo voy a hablaros de esto vale y nada y deciros que llevo unos pendientes africanos hechos de tela africana que los compré en lo que es en la entrada de los martínez una chica súper maja y me encantaron son muy sencillos y son muy elegantes y nada un besito y ya está chao y ya está y ya está y ya está